Estamos de regreso en Abre los Ojos ahora para conversar con la congresista Luciana León, que ha venido esta mañana por aquí. ¿Cómo estás, Luciana? Muy buenos días, Beto. Muchísimas gracias por la invitación. Primero quería tu sensación, después de haber escuchado el debate entre Cecilia Achacón y Jorge Rimarachín. Estudiste aquí presente en el CETA, así que quería tus impresiones, como dicen los colegas. Sí, bueno. Esos debates los solemos tener en el Congreso, ¿no? Bueno, vemos esta posición bastante débil por el lado del congresista Rimarachín, que en realidad se tratan de oponer por oponer. No hay una posición de diálogo, no hay una posición de avance a lo que necesita nuestro país y sobre todo lo que necesita la población de Cajamarca. La población de Cajamarca tiene una inmensa riqueza que no sabemos cómo explotar y creo que estamos en el momento y con las autoridades competentes para poder llevar a cabo todo este crecimiento y desarrollo. Y congresistas o personajes como Rimarachín y el señor Santos no ayudan en nada a esto, ¿no? Ahora, también hablando de los asuntos relativos al Congreso, hay un pedido de censura en Ciernes, la crisis dentro del Congreso respecto al presunto autoritarismo de Daniela Bugataz está en un punto de no retorno. ¿Cuál es tu posición respecto a eso? ¿Votarías eventualmente por una censura? La posición de mi bancada de concertación parlamentaria ha sido obviamente apoyar la censura. Rechazamos esta actitud, esta conducta por parte del presidente del Congreso. Yo he firmado esta moción de censura porque más allá de su mal carácter y la mala forma de llevar el Congreso, creemos que este tipo de actos de tener una posición o hacer política de una manera que está fuera de nuestras facultades no es lo más adecuado. Además, no lo ha hecho ni siquiera de una manera participativa a todos los congresistas. Y si bien es cierto, me da la impresión que se trata de una... como siendo a Daniela Bugataz de una persona que lo quiere hacer en buena fe, quiere hacer algo útil, sin embargo lo ha hecho de la manera inadecuada. Así que me parece bien que baja el llano, que explique las razones y que también dé un paso atrás y que si quiere hacer algún tipo de participación, de representación política, pues que la haga, pero dentro de nuestros límites y nuestras facultades. Ahora, tanto Rimarachín como la propia Nancy Obregón, que estuvo más temprano, han tenido opiniones, digamos, no contundentes frente al tema de Artemio de Sendero Luminoso. Nancy Obregón, quien acaba de renunciar a su trabajo en el Congreso, ha dicho que está en favor de una reconciliación que pase por convertir a Sendero en partido político. Y pareciera que esta es un poco la posición de los sectores más radicales dentro del nacionalismo, ¿no es verdad? Sí, en verdad cuando lo he escuchado me ha sorprendido mucho. Llama la atención ver que todavía personas como Nancy Obregón, que ha sido congresista de la República, puedan tener esta visión, esta posición de decir una reconciliación a nivel nacional, dándole la oportunidad a que un grupo de terroristas, a un grupo de asesinos, puedan ingresar a transparentarse o blanquearse e insertarse en el mundo político. Yo rechazo tajantemente esta posición. Creo que debemos de ser muy tajantes y muy firmes en no permitir ni un milímetro del terrorismo. No podemos permitir que se permita la inscripción del movimiento Movadef. Y creo además que tenemos que ser muy radicales, no solo con no permitirlo, sino además con sí dar una reivindicación y un reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas. Aquellas personas que han puesto en riesgo su vida para defendernos y para erradicar el terrorismo, como gracias a Dios con la captura de Artemio hoy día se ha logrado. Tenemos todavía mucho por hacer. Y en ese sentido te cuento Beto que viendo también la campaña que tú has iniciado aquí en el canal con hechos concretos, como por ejemplo, adopte un héroe donde se está llamando la atención a la empresa privada para que adopte a comandos de nuestras Fuerzas Armadas, ya sean ahí Chavín de Huántar o Cenepa, y que les puedan dar algún tipo de apoyo económico o apoyo material. Estoy presentando el día de hoy un proyecto de ley que va en esa misma línea. Reconocimiento y reparación a los comandos Chavín de Huántar. Recordemos que hace cerca de 15 años, el 22 de abril del 97, se realizó este operativo Chavín de Huántar. Y que a lo largo de estos 15 años, en verdad lo que hemos visto para este comando ha sido una serie de persecuciones, juicios y la verdad es que las espaldas por parte de todos los peruanos. Nosotros y yo, la verdad, me siento indignada a la hora de ver a miles de jóvenes que les muestran la foto de uno de los principales líderes terroristas y dicen, no lo conozco o no tienen algún tipo de reacción o se quedan en silencio al ver lo que ha sido parte de nuestra historia y de nuestro pasado. Yo creo que si queremos hablar de una reconciliación, si queremos saldar heridas, lo podemos hacer, pero no dándoles un paso a los terroristas, sino todo lo contrario, dándoles el reconocimiento y el lugar que se merecen nuestras Fuerzas Armadas. ¿Esto que has traído esta mañana es un proyecto de ley que vas a presentar hoy en el Congreso? Sí, iniciativa que pretendo empezar a buscar las firmas el día de hoy. Mi idea era presentarlo hoy día dentro del Congreso, porque es el primer día útil de acuerdo a la Constitución que empezamos nuestra legislatura. Sin embargo, el presidente Abogatás, como estrategia política, ha visto no sesionar el día de hoy para que no se le caiga a todo el mundo encima con el tema de los gestores. Entonces, seguro vamos a tener pleno el próximo jueves. De todos modos, yo voy a seguir con mi trabajo. Tengo acá el proyecto de ley de reconocimiento y reparación a los comandos Chavín de Huántar, que te cuento. Consiste en dar una reparación económica, un reconocimiento pecuniario a los 146 comandos que participaron en este acto de manera heroica y que, la verdad, como te digo, durante estos 15 años lo único que han recibido han sido juicios y persecuciones. Entonces, implica que por ley ellos reciban una retribución económica que vendría de qué fondos o de qué fuentes. Te cuento, lo que he elaborado, porque esto no ha sido fácil, he buscado varios mecanismos para lograr este objetivo, este reconocimiento y en principio estaba viendo si era pecuniario o era a través de bienes materiales. Y ha sido muy difícil encontrar información porque dentro de las Fuerzas Armadas hay mucho temor, hay mucho recelo y no he podido acceder a exactamente cuál es la situación específica de cada uno de los 146 comandos. Entonces, lo que he decidido y creo que va a ser lo mejor por los antecedentes también que he visto en congresos pasados es poder darles un monto específico de 100 mil soles a cada uno de los comandos. Serían 14 millones y medio los que tendría que estar pidiendo a través de un crédito suplementario al Ejecutivo. Tú sabes, nosotros no tenemos iniciativa de gasto, así que esto lo tengo que hacer de manera coordinada con el Ejecutivo. Así que yo empiezo a buscar las firmas de mis colegas congresistas, estoy segura que voy a contar con el apoyo y respaldo de muchos de ellos. Sé que también va a ser un camino difícil, que voy a encontrar mucha oposición, pero yo creo que esto, más que un sueldo o una dádiva que se le dé a nuestros comandos, lo que es es un gesto, un mensaje a todos los peruanos de reconocer a nuestras Fuerzas Armadas. Es un gesto que tenemos que dar a todos aquellos jóvenes que hoy en día no reconocen lo que ha sido parte de nuestra historia, que es el terrorismo. Tenemos también que darle un mensaje a todos los peruanos. Y para ello el Estado tiene que cumplir su rol de reconocer la tarea que han hecho. Ese reconocimiento no implica medallas o diplomas. Es una medalla que será otorgada por el Presidente de la República, pero básicamente también conseguir los 14 millones y medio por parte del presupuesto nacional para poder otorgarles este reconocimiento. Que sé que, como te digo, es difícil, pero ya lo he hecho antes. Entonces, conseguí por una campaña de apoyo a nuestra Federación del Volei, 7 millones para lo que fue la construcción de la vía del Volei, que hoy en día pueden gozar las chicas del seleccionado de Volei. Entonces, sí se puede hacer. El objetivo es entregar este reconocimiento el 22 de abril, que como te digo, se cumplen los 15 años. Y en el peor de los escenarios, si no logramos llegar a esta fecha, que sería mi ideal, poder hacerlo a fines de año, a noviembre, que nosotros aprobamos el presupuesto nacional y ahí conseguir los recursos. Ahora, sería un primer paso, digamos, pero todavía quedan otros sectores de las Fuerzas Armadas que también han librado batallas durísimas contra la subversión, por ejemplo. Hay toda una asociación de policías y de miembros de la Fuerza Armada que han sido mutilados, han quedado ciegos por la lucha antisubversiva. Y totalmente olvidados. O también los héroes del CENEPA, que también están en la misma situación de olvido. Y conozco a muchos de ellos y la situación en la que se encuentran con piernas de palo, sin poder oír, con limitaciones en diferentes miembros del cuerpo. Entonces, claro, por un lado me dicen, pero es su trabajo. Está bien, es su trabajo. Pero ante estos hechos, ante las acciones que está empezando a tener el terrorismo, nosotros tenemos que dar un paso adelante y con mayor razón y firmeza reconocer y reparar entonces a nuestros comandos. Y obviamente este es un inicio a los comandos Chavín de Huantar porque creo que hay un consenso en ese sentido de que han hecho un excelente trabajo y que se debe de reconocer el trabajo realizado. Pero más adelante vamos a los héroes del CENEPA, vamos a ir a cada una de las personas para poder saldar heridas y como te digo, dar un mensaje a todos los peruanos en este sentido. Bien, Luciana. Te deseamos mucha suerte en este emprendimiento y estamos atentos a todo lo que vayas consiguiendo a lo largo de este trabajo. Muchísimas gracias, Beto. Te cuento, yo me encuentro hoy en día en una nueva situación, como comprenderás, con una energía adicional, ahora que tengo a mi padre, gracias a Dios, en mi casa, porque los últimos tres años han sido difíciles para mí. Me sentía a medio andar. Hoy en día me siento con energía, con fuerza, con mucha capacidad para poder sacar adelante este proyecto de ley que va a ser difícil y por eso te pido que seamos socios y que tú me ayudes aquí desde el canal y yo hacer mi trabajo desde el Congreso y que pongamos y sentemos acá a aquellos líderes que tienen que tomar las decisiones con el ministro de Economía y el primer ministro para que se pongan la camiseta y nos apoyen en este sentido y también para trabajar en proyectos como, por ejemplo, que los peruanos que se encuentran en el extranjero, que son más de tres millones de peruanos y no tienen representación hoy en día, puedan tener congresistas, tengan un escaño, ya sea uno, dos, tres escaños, pero que tengan sus representantes dentro del Congreso y para ello estoy viajando la próxima semana a Washington a reunirme con ellos. Bien, cuenta con nosotros para todo lo que sea en bien de estos héroes y también de los otros que hemos mencionado y que seguramente tendrán su momento. Gracias por haber venido esta mañana. Nos vamos a una pausa y agradecemos.